Bueno, tiene que ver los cambios, son muchos los motivos. Son muchos los motivos. Tiene que ver con el rival, tiene que ver con la rotación, tiene que ver con todo esto, tiene que ver con la seguidilla de partidos que ahora vienen. Bueno, hay un montón de situaciones que analizamos para iniciar con un equipo. Y finalizar con otro equipo. A mí no me gusta esa palabra de titulares y suplentes. Iniciamos con unos jugadores y finalizamos con otros jugadores. Y el próximo partido, los que hoy finalizaron tal vez inician, y los que hoy iniciaron a lo mejor le toque finalizar el partido. Esa es la dinámica del grupo que vamos a construir. Estamos construyendo y tenemos que sostener. Lo más importante, el equipo, por encima de cualquier individualidad. Y las decisiones mías siempre van a ser con mucha responsabilidad y muy a conciencia. Y muy profesional. Después de un show, a veces las decisiones mías saldrán bien y a veces las decisiones mías saldrán mal. Y yo ya lo sé eso. Pero intento cada día, cada partido, imaginarme qué va a suceder para no equivocarme. No equivocarme. Pero sé que me voy a equivocar. Como no equivocamos, todas las personas que hacen se equivocan. Solamente no se equivoca el que no hace nada. Ese no se equivoca. Yo intento hacer con mi grupo de trabajo lo mejor. Y tendremos acierto y tendremos desacierto en la vida, en el deporte, en el fútbol. No pasa nada. Pero hacemos. Hacemos para que sucedan cosas buenas. Siempre. El sistema táctico no es lo más importante. Lo más importante es jugar con pasión. La pasión. Contra eso no hay quien te gane. Podés jugar después tácticamente equivocadamente. Pero si hay pasión y deseo por ganar, eso equilibra mucho las cosas. Y este equipo, desde el que llegamos hasta ahora, me ha demostrado jugar con pasión. En la final, el 2-2 y después, que fue nuestro primer partido, en Caracas. Primer partido de Copa Libertadores. Y no se relajó. Íbamos ganando y nadie se relajó. Jugamos con mucho profesionalismo y seriedad, que es lo que hay que hacer. Revancha de la final de la Copa contra nuestro rival. Encajamos un gol y sin embargo el equipo siguió. Sin perder la forma y el estilo. Y obtuvimos merecidamente el resultado y la tasa.